hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer hoy continuamos con la serie de vídeos rack retrieval augmented generation y vamos a hablar de el neo foyer knowledge graph builder esto es una aplicación que ya hemos visto en el canal pero la vimos hace unos meses cuando estaba prácticamente recién lanzada y ahora bueno vamos a ver las nuevas cosas que han que han sacado la gente de neo foyer hoy no vamos a preparar un notebook porque vamos a ver lo que nos ofrece neo foyer online os pondré los links a todo esto en la descripción del vídeo y vamos a ver un poco cómo funciona esta aplicación como os digo ya hemos hecho un vídeo esta aplicación puede es ahora mismo están es digamos que podéis usarla en forma de demo en neo foyer para para observar las funcionalidades que tiene y también os podéis bajar el repositorio de neo foyer y utilizarlo en vuestro entorno en nuestro entorno local como veis lo mismo que os he contado al principio es una aplicación para para convertir tu data no estructurada está como pdf es docs vídeos páginas web todo la edad como se dice acceso a bastantes tipos de datos y lo que hace es bueno ingerir los digamos hacer la típica el típico la lectura y luego el propio chan king con con narra con una herramienta de troceado de la información por debajo está trabajando con lanche y si está trabajando con lanche y pues ya sabéis que tiene una serie de parsers de d de clases y de librerías que nos ayudan a que digamos manejar distintos tipos de datos no bien de lo que se trata como hemos visto en vídeos anteriores pues es de crear un un olis graz un gráfico de conocimiento de la información para luego poderla utilizar en una chain en este caso como os digo estamos usando va a usar por debajo lanche y habrá un modelo que será el que nos conectamos y luego pues con la lógica que hay por detrás de la aplicación pues se pueda generar digamos contexto para poder contestar a las preguntas que tú le hagas al bot la herramienta está bastante bien diseñada si habéis visto algunos otros vídeos en el canal que los que ha hablado de grab rap y de cómo hacer este tipo de cómo te diría yo de de herramientas con lanche y con cómo integrar las cadenas en la era que está bastante bien diseñada es muy simple de usar vais a ver que es es simplemente pues cargáis un es gratuita ahora mismo o sea que podéis hacer todas las pruebas que queráis en el en el online y podéis empezar a jugar con los diferentes modelos que tiene las diferentes opciones como veis aquí documentos imágenes no data estructurada no obstante bueno vamos a pasar luego hablaremos un poco de las de las diferencias en el en el approach que tiene con grab rap con y bueno y lo bueno o malo que pues esto siempre es digamos una cosa que que ahora mismo está sin personalizar tú subes simplemente un documento y él lo particiona esta herramienta está digamos hecha es un poco como el auto ml no sé si conocéis el el servicio auto ml de todos los las los los servicios online de machine learning como pueda ser azul machine learning studio data bricks or sex maker o vertex ella y todos tienen un auto ml que le pasas un fichero y con tres clips le dices el problema que quieres resolver aquí tienes el data sets sácame un modelo y hazme hazme predicciones esto es un poco lo mismo no digamos le pasas un fichero ya o varios ficheros le pasas un modelo generas el gráfico y empiezas a hacer preguntas todo muy sencillo como bien sabéis en esto nada sencillo y bueno vamos a ver un poco luego digamos un poco como veo el o por lo menos mi opinión de cómo está esto seguramente y esto ya os lo digo haremos un vídeo este extensión del que ya hemos hecho el que hicimos en el canal lo que lo que hice fue bajarme clonarme el repositorio y configurarlo y ejecutarlo en local aquello fue bastante más satisfactorio pero lo sé que lo que es cierto esto lo hice hace unos cuatro meses aproximadamente esto a cambiar cambia mucho es una aplicación que está bastante viva hoy día y bueno pues en principio veríamos algunas cosas nuevas en lo que tienen ahora instalado bien de la parte del repositorio no vamos a hablar porque como os digo lo veremos en su en su en su momento en el próximo vídeo pero lo que lo que veis en la propia la propia descripción de la aplicación pues podemos abrir cualquier tipo de data estructurada desde pdfs docs txt youtube vídeos web pages y luego utilizar distintos modelos como los de open ai gemini y dipot bien entonces bueno como os digo esto por debajo está está haciendo todo lo que es el chan king el y la tokenización o los en veris de los trozos de texto y creando las las relaciones entre los distintos trozos de texto y las entidades que extrae de los de los trozos de texto algo similar a lo que vimos con grab rap en los vídeos anteriores de esta serie y éste pues bueno pues lo hace también en una forma similar no tan digamos sofisticada como hace él el gran rap pero bueno pues tiene su mecanismo no su lógica va a crearnos una serie de de nodos y una serie de relaciones como veis y luego pues se conecta con land chain al neo fogey y le puedes hacer queries como hemos hecho en algún en algún vídeo anterior no entonces él podemos luego una vez que tengamos esto hecho podemos hacer la comparación entre lo que vimos ya de gran rap y lo que y lo que y lo que vamos a ver ahora mismo con él con el neo fogey y el graf bien bien lo más básico lo dicho te tienes que ir simplemente al a este a esta web url y simplemente añades un fichero en este caso he tomado el famoso documento atención is all you need de que es el fundamento de los transformers y luego pues he elegido uno de los modelos que tenemos disponibles para interactuar con él como veis aquí aparte de hacer un drag and drop de los ficheros que como os digo pueden ser de varios tipos como veis aquí jpg a ver si lo hacemos esto un poquito más pequeño bueno de aire qué pena que no se puede haber podemos hacer esto un poco más pequeño un segundo a ver si lo podemos hacer un poco más pequeño y se ve el el a veces cuando quieres hacer algo no nos deja a ver si o no bueno veremos a ver si no la documentación para eso elige ser el fichero los subes primero lo digamos que lo recepciona y luego pedías aquí de generar el gráfico el general gráfico tienes que elegir uno de los modelos si lo haces aquí en en el laboratorio en el neo fogey labs no tienes que hacer nada más simplemente utilizas uno de los modelos y bueno una vez te va a pedir una una conexión a neo fogey puedes utilizar ahora o puedes utilizar el sandbox yo lo que me he creado ha sido una conexión en el sandbox que luego me ampliaré y una vez que tienes la conexión en el sandbox pues tienes que tomar bueno una de las urls normalmente está la de web socket ball plus s tomas esta y luego tomas la password y esto es lo que te va a pedir para conectar el grass builder a al neo fogey una vez que lo has conectado subes el fichero le das a generis grab y una vez que ha terminado tarda un ratito lo que sea este caso pues son 15 páginas del documento de este documento que que veis es el pdf de hola o guayunicis atención y una vez que ha terminado pues te genera un gráfico ya veis que el gráfico es bastante rico ha visto a que ha creado aquí entidades de tipo bueno esto es lo parece son conceptos documentos hay un solo documento data 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 points bueno esto parece que son las entidades conceptos en fin que veis que los conceptos vamos a hacerlo esto un poco más grande para que en tu en memory network transformers es un poco bastante similar a lo que hicimos pero mi opinión que este que es bastante un poquito más pobre de lo que vimos en el ejemplo de garrafa pero bueno vamos a seguir con la con la exploración en principio como veis de crear tu gráfico tiene bastantes atributos bastantes más que grab rap y una vez que has hecho pues empezar en el propio en la en el propio la a interrogar no como veis aquí que le preguntaba que es un encoder como se como describe como describe bueno esto está mal escrito no sé cómo se me ha pasado y como veis va preguntando pero aquí ya cuando he llegado a temas concretos no por ejemplo cuál es el rol de de uno de las personas que están las referencias del paper pues empieza digamos a fallar en el propio norisgraf no esto porque se debe pues porque bueno y tiene una approach o tiene una forma de hacer el gráfico diferente en la cual pues no está extrayendo como veíamos en el gran rap tanto lo que fueran personas localizaciones conceptos acciones es un gráfico un poco más digamos general este gráfico aunque parece yo si os fijáis aquí en todas las relaciones que tiene tiene muchas relaciones pero si buscas aquí personas no ves no o no parece como sea a ver si encuentro la persona vamos a ver un segundo bien como os digo una de las preguntas que le hacía al modelo era por ejemplo cuál es el rol de slap petrot en el papel si os fijáis en el papel tenemos en las referencias esta persona que es uno por donde estabas slap petrot aquí lo tenemos bueno ha escrito uno de los documentos pues bueno yo le preguntaba al propio modelo quién era esta persona no y bueno como veis no contesta o no sabe quién es no esto nos da una indicación de que al menos este modelo está extrayendo la persona como veis aquí es la petrot la ha encontrado pero no parece que no parece que haya creado una serie de relaciones correctas no está claro que está identificado como una persona pero no parece que digamos haya creado sobre todo es autor fíjate podríamos preguntarle de qué es autor no a ver si lo responde ee 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 y vamos a ver si contesta y contesta correctamente Lo que esto significaría, como veis, o estoy creando mal la pregunta o el propio modelo no es capaz de identificar esta relación. Porque aquí está claro que hay una relación entre Slav Petrov y el documento Learning Accurate Compact and Interpretable Three Annotations. En definitiva, veo que la herramienta promete muchísimo, es muy buena, pero hay que saber manejarla y necesita un fine tuning o necesita de hacer algún tipo de ajuste que veremos cuando repliquemos de nuevo, hagamos un segundo vídeo sobre el repositorio, veremos a ver qué opciones tenemos. Lo que vemos en el UI está bien, está fantástico, sobre todo porque es gratis y te permite jugar con todo lo que queráis, pero en algunas cosas parece que no está de todo, digamos, depurado. Para empezar a jugar, bueno, hay una acción aquí también, Explore Graph with Bloom. Es esta parte que tenéis aquí, bueno, es otra forma de ver el gráfico con la herramienta Bloom de Neo4j, no nos dice tampoco gran cosa, nada que no podáis ver aquí, en el propio visualizador de Neo4j. En fin, esta es una opción más, más de las que tenemos. Como veis, esto se está replicando por todas partes, todo el mundo está mirando ahora al tema de gráficos de conocimiento, de las bases de datos gráficas, y bueno, vamos a ver por dónde progresa. El tema de GraphRat resultó ser complejo, es cierto, pero resultó ser bastante eficaz, todo el tema y bastante efectivo. Este puede que esté, digamos, la parte del UI haya que, o no sea demasiado eficaz, así con valores por defecto, puedes utilizarla para jugar, pero no esté completamente depurada. Vamos a ver qué es lo que pasa con el repositorio. Como os digo, ya hicimos un vídeo de esto hace unos meses, si tenéis curiosidad de verlo, para poder luego comparar también, ¿no? Cuando hice el vídeo no estaba esto hecho, esto que estáis viendo ahora en la pantalla no estaba hecho, estaba simplemente en el repositorio, ahora está hecho, pero bueno, sigue siendo un poco, en mi opinión, pobre. Porque bueno, sí es cierto que crea aquí un gráfico que, bueno, podrás estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es cierto que captura las propias relaciones, o sea, aquí ha detectado que esta persona es un... bueno, este nombre es una persona y que ha escrito este libro, o sea, y está relacionado en varias partes del documento. Pero luego, cuando le haces la pregunta, esto puede ser más de los mecanismos que utiliza internamente con Landchain, de cómo tiene construida la cadena, sí, la chain, el proceso de interrogación del gráfico, más que posiblemente el propio gráfico en sí, el propio gráfico de conocimientos. Pero bueno, lo vamos a explorar en un siguiente vídeo, os quería introducir esto, que como os digo, ya lleva unos meses estando disponible, ahora han lanzado esta versión online, que bueno, pues para jugar está fenomenal, sobre todo porque, como os digo, es gratis. Si os creáis también una base de datos en Neo4j y en el Sandbox, pues tenéis todo gratis, podéis jugar con todo lo que queráis, con todo tipo de data, o sea, vídeos, imágenes, texto, lo podéis mezclar todo, lo usáis y podéis empezar a jugar con esto y ver cómo construyen los gráficos a partir de este tipo de información. Y luego, pues en otro caso, ya veríamos, como os digo, en un siguiente vídeo vamos a ver algo un poco más avanzado y ver pues por qué esto, que en principio está ahí, la información está ahí en el gráfico, en el Knowledge Graph, por qué no la está sacando, ¿no? O sea, si le preguntamos ahí, vamos a ver si quiera, si sabe quién es Sam Slav Petrov, who is... Porque lo debería saber, ¿no? Al menos, ¿no? Ya que lo tiene, si esto tiene una conexión real con el... Pero como veis, algo falla aquí, no, no parece que... que Grats Enamers... No sé. Bueno, vamos a verlo en un siguiente vídeo, os lo dejo para también, para que empecéis a jugar también vosotros con ello y si alguien tiene alguna noticia, alguna... descubre algo de por qué esto no está funcionando funcionando como debe. Yo recuerdo que en el vídeo que hicimos anteriormente, esto... que hicimos algo con vídeos, con... con imágenes, funcionaba bastante mejor, ¿no? Hace unos meses, no sé si será por el... no sé, no... hay que... hay que echarle un vistazo. Enti, graph, esquema, configure... Quizás sea por esto, eh... porque no tenemos un entorno, no, de labels, relationship types... Puede que sea esto... Paper... Vamos a probar... Citado... Tiene que haber una autor... Muy bien, vamos a ver si esto... Vamos a ver si ahora lo... contesta correctamente. Puede ser también mi error. Es que no digo que... No. Bueno, lo he dicho. Voy a ver si entiendo un poco también porque la verdad que... que... Esquema... Tenemos... Pues si estás usando el esquema y no... Bueno... En fin... Lo he dicho. Voy a ver qué... qué podemos hacer con esto. Sobre todo estoy más interesado en la parte de... de bajar el... 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 O de poder utilizar el repositorio y crearlo en local para ver qué posibilidades tiene. Esto, pues bueno, para jugar, para empezar a... A entender la aplicación, pues está fenomenal. Pero, eh... Para... Parece ser que para un entorno de producción esto, para una aplicación... Eh... En un entorno real... No va a ser demasiado práctico. Lo he dicho. Eh... Es gratis. O sea que... Podemos hacer lo que queramos. Y... Y si te equivocas o no eso, pues tampoco tiene ninguna consecuencia. Simplemente lo dejas y... Y ya está. Y no... Y no tiene ninguna consecuencia adicional. Muy bien. Eso es todo. Eh... Os voy a poner los links de estas páginas para que podáis empezar a echarle un vistazo. Eh... Si tenéis, eh... Como os digo, tenemos ya un vídeo en el canal sobre este tema. Esta aplicación en concreto, que como os digo, la... La estuve mirando hace unos meses. Tres o cuatro. Ya no recuerdo bien. Eh... Cuando la sacaron. Y... Y no estaba esta parte, este... Eh... En el lab de... De Neo4j. Y ahora está. Eh... Bueno, pues... Como veis, eh... Se puede empezar a trabajar con ella y... Y... A ver qué... Qué es lo que... Lo que se puede hacer. View... Grab. Fíjate. La verdad es que... Lo han hecho también bastante... Bastante chulo. El documento. Y todos los nodos que tiene relacionado. La verdad que... Que... Que digo... Seguramente estoy haciendo algo mal. Eh... En la... A la hora de interrogar el gráfico. Porque... Es... Eh... Que está... O sea... Que está... Descubriendo entidades. Normalización. Optimizer. Parameter. Eh... Evaluate. O sea... Tiene relaciones. Unas cuantas relaciones. En total parece que hay 783. O sea... Que puede ser que haya algo que esté... Que no esté correctamente. O... Eh... Que esto... Simplemente... Eh... También puede ser que hay demasiadas... Demasiadas... Eh... Tipos de nodos. De nodos. Y demasiados tipos de relaciones. Si os acordáis de... De... Si habéis visto el vídeo de GraphRap. Eh... Bueno... Pues hay muy... O sea... En definitiva... Lo que estamos buscando es por cuatro o cinco tipos de relaciones. Localización... Eh... Digamos... Eh... Persona... Muy pocas. O sea... Aquí cada... Cada nodo... Pues fíjate... Chang, conference, dataset, etc. Hay demasiadas... Demasiadas... Eh... Eh... Tipos de nodos. Y posiblemente demasiadas relaciones. Y esto hace que sea excesivamente granular... El gráfico. Y no sea capaz de crear... Pues como hacíamos en GraphRap. Crear comunidades. ¿No? Bueno... Eh... Por esto en la parte de... De... Del... Del repositorio. Cuando trabajas a local. Te permite... Configurar... Eh... Cuantos tipos de nodo vas a sacar. Y todo este tipo de cosas. Cosa que ya os digo también de antemano. Que en la versión que tenemos o en el vídeo que hicimos... Anteriormente. Esto tampoco lo permitía... Permitía configurar. Y si os fijáis en el... En el fichero de configuración. Bueno... Si aquí... Incluyo también número de chance to combine. Bite... Bueno... Tiene un montón de parámetros. Knn... Minescore. En... Embedding... Model... Bueno... Repasaré también todo esto antes de hacer el siguiente vídeo para ver qué es lo que ha cambiado con respecto al anterior. porque pide pero tenga no veo que esté aquí haciendo nada de comunidades no está haciendo algo de knn está utilizando el modelo para buscarlos can y eres neighbors es un algoritmo para buscarlos el algoritmo de similaritud de similaridad pero no veo que esté agrupando los o por lo menos no lo parece en comunidades como hacía graph rap en fin bueno eso es todo espero que os haya servido es otra otra herramienta más ya sabéis que aquí en el canal pues neo foy es una de las herramientas principales hemos visto en muchas ocasiones tenemos una lista exclusiva de neo foy y bueno pues como os digo es una herramienta que tenemos en el foco o sea que todo lo que sale nuevo y cosas que podamos hacer con ella siempre las las miramos pero y seguramente como os digo bueno esto es una pequeña introducción de lo nuevo que como está progresando esta herramienta que seguramente pues algo haya hecho mal y cuando nos nos haga el vídeo de con el repositorio local pues luego los usaremos y salga algo similar a lo que vimos con él con el propio grab rap que es la herramienta hasta de microsoft que vimos la edad que está muy logrado el gráfico está espectacularmente hecho esto de poner estos iconos al a los nodos no lo había visto hasta ahora y está fenomenal bueno eso es todo espero que os haya gustado os ha servido seguimos en contacto como siempre os digo si os ha gustado y pues darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y nada compartir y todas esas cosas y hacer comentarios para pues para que pueda crecer en youtube y siga haciendo este tipo de cosas venga un saludo hasta pronto